¡Suscríbete al canal! 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 como me diera la gana entonces les comenté la situación que quería adaptar uno de sus coches al final fue un hyundai 30 crdi 95 caballos que les trujaba como si no hubiera mañana y en las carriles de aceleración me lo pasé teta y mi profesor también un abrazo raúl de verdad y a víctor y al padre de víctor que creo que también se llamaba víctor entonces nada al final ellos me dijeron que vale que perfecto sin problema dejaron el coche una mañana en la casa de adaptaciones perdiendo ellos dar clase a otros alumnos el sistema ahora lo enseñará a chema únicamente consiste en unas palomillas con enroscables que añaden unos suplementos de pedales al original los remueve los pones y ahí no ha pasado nada no digamos que es una adaptación que para removerla necesita que una obra del carajo no sea yo daba clase se quitaban los pedales y el siguiente alumno daba clase con el coche normal cosa que ninguna de las autoescuelas anteriores ha querido ni autoescuela ni salinas ni jaenes ni rubisán entonces a partir de ahí yo ya sabía el percal que había antes de empezar a sacarte el carnet claro que hacer una prueba en pista es que antes yo me tenía que apuntar a la autoescuela adaptar el coche y sin saber si me iban a dejar siquiera conducir el coche con esa adaptación entonces una persona supuestamente cualificada para personas en mi situación debía juzgar si yo era apto o no para conducir un coche manual casualidad la persona esa fue la que me dijo que no podía fue una sensación que le dijo que te pusiese de pie esa entonces en la prueba en pista esa básicamente consistía en un slalom bueno lo podéis consultar en la página de la dgt es un slalom entre conos obviamente y consistía en ir reteniendo el embrague bueno una velocidad muy reducida porque si no te los comías obviamente y consistía principalmente en eso en ver qué manejo tenías con el coche y no sé si era obligatorio o no pero me hizo dar los intermitentes en cada giro o sea giro a la derecha del slalom pues intermitente tacata vuelta y media de volante vuelta y corregir media vuelta pasar otra vez por el intermitente todo eso en un lapso de tiempo que dije no me lo creo yo creo que me fue a pillar pero bueno si es así pues ole de mi polla porque se lo hice en la cara y la verdad que le di un zasca de esos de los que me encantará dicho esto me lo saqué y el día 26 de febrero cogí por primera vez un coche y el día 6 de julio me saqué el carnet por lo cual yo considero que si soy apto o al menos eso creo tengo todos los puntos por ahora no he tenido ningún percance y como os digo que nadie juzgue lo que podéis y no podéis hacer siempre y cuando esté dentro de la legalidad pensado una cosa yo el coche me lo compré antes de siquiera saber si podía conducir sabéis el esfuerzo la motivación y todo lo que tuve que tener para sacarme el carro y poder llevar este bicho aquí lo tengo he venido desde mi casa hasta aquí a grabar este vídeo con todo en regla no me matado no he matado a mi acompañante y no he puesto en peligro a nadie en la carretera salvo a un bmw x1 sin querer porque se ha cambiado de carril porque le ha salido de la polla entonces dicho esto no sé que os sirva de verdad si necesitáis algún consejo estáis en la misma situación queréis saber qué se puede o qué no se puede homologar en cuanto a adaptaciones estamos hablando escribidme os pongo en contacto con equipos medina llevan más de 40 años en el mismo sitio en madrid centro y cuando vieron mi caso y les expuse lo que quería hacer me dijeron vale o sea que estarían acostumbrados a cosas mucho más raras que la que he hecho yo pero muchísimo más raras creedme porque tengo constancia hasta de personas que les ponen limitación en el carnet de que no pueden separarse a más de 50 kilómetros de perímetros no pueden alejarse en un radio de 50 kilómetros de su casa plan personas que tienen algún tipo tetraplegia o sea hay personas tetrapléjicas que pueden conducir llevan una especie de mandito hay una persona que le denegaron la prueba en pista que en madrid conduce con la barbilla el coche se lo tuvo que sacar en país vasco sólo adaptó y rinchi que es una casa de adaptaciones también que piensa realmente en la gente no en sacar los cuartos y no sé un poquito más de ética respeto salvo a personas como la que hemos mencionado y bueno no hemos dicho nombre ni nada yo creo al final no sé si lo hemos dicho no si está estará y si no lo repito juan antonio de nuevo por aquí con mi cacharro y sin dejarme achantar por tus sabias palabras bajo la experiencia de ir con mi discapacidad que se ve que tienes mucha y sabes lo que puedo y no puedo hacer capichi bueno y ya pues no sé para terminar alguien más a quien mandar saludos a la guardia civil a rubén que fue realmente el impulsor de llevarme al psicotécnico a decirme que por mis cojones que te apuntas yo vale vale a ver rubén a la familia quintana en general álex alfonso su padre alfonso por ayudarme a subir un poquito las guías del asiento de este coche hay gente que en este coche lo baja yo lo subí un poquito en este caso no veía entonces pues si hubo que hacerlo y en general es que no sé hay mucha gente que ha participado tanto en el coche como en que yo pudiera sacarme el carnet así que de verdad se me olvidó de alguien ya sabe aquí que tiene mis agradecimientos para siempre y lo dicho nos vemos por las carreteras y cuidado con el loco este y nada chicos pues eso tendréis después de este vídeo dentro de unos días subiremos el vídeo del accord de su accord un poquito contando su historia qué preparación lleva etcétera etcétera así que si queréis verlo os podéis suscribir y bueno si ya está subido esto sí o sea si ya está subido ese vídeo si ya lleva un tiempo este vídeo subido lo lo dejaré por aquí arriba también para que penséis ahí vayáis directamente a ver el vídeo lo tendréis también abajo en la descripción y nada que tendréis también en la descripción su canal de youtube así que si queréis seguirle ahí en el canal también aparezco yo por detrás de las cámaras y tal y estamos todos días escandileando por ahí pero bueno nada chicos espero que os sea útil que os ayude manita arriba si os ha gustado compartirlo con quien creáis que le pueda ayudar también y nada si vosotros queréis nos vemos en los próximos vídeos y aprovechado antes de que el futuro sea eléctrico no